Esta canción de amor, es la canción de ayer, estando junto a ti, no te pude decir. Esta canción de amor, es la canción de ayer, estando junto a ti, no te pude decir. Y hoy que estoy junto al mar, y estás lejos de aquí, esta canción de ayer, vuelve sola a mí. Y el rumor del mar, y la suave arena, mi sonrisa triste, y este sol que quema, todo te recuerda, en este verano, hasta el suave viento que te trae a mí. Y el rumor del mar, y la suave arena, mi sonrisa triste, y este sol que quema, todo te recuerda, en este verano, hasta el suave viento que te trae a mí. Esta canción de amor, es la canción de ayer, estando junto a ti, no te pude decir. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...